Buenas, buenas, buenas noches, buenas noches a toda la gente que se conecta siempre aquí al Rock Escultura, a esta comunidad increíble. Todos los jueves tenemos podcast y hoy no es la excepción. Hoy es un podcast, bueno, va a estar buenísimo porque tenemos un nuevo integrante, un nuevo colaborador a los podcast, un gran amigo, un gran hermano desde Argentina viene aquí a platicar con todos nosotros, aquí va a estar los jueves, el gran Rodrigo Zapata, gracias a toda la gente que ya se está conectando, hermanos, ¿desde dónde? ¿desde dónde nos están viendo? A ver, a ver, a ver, ¿cómo estás Luis? Jonathan Ariel, hola, hola Jonathan, salúdame, ahí está, saludos para el Jonathan. Ahí está, ahí nos veo, ahí nos veo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Rodrigo? Muy bien, un placer estar aquí con vos, la verdad, gracias por la invitación. Mira, toda la gente que se está conectando de Costa Rica, desde El Salvador, Vive el Rock, desde Colombia, Johnny Jiménez, desde Perú, Estado de México, Costa Costa Rica, desde Ecuador. Oye, muchísima gente, vamos a compartir, recuerden, recuerden yo aquí viendo cuánta gente había conectado porque hay muchísima gente conectada, hermano, muchísima gente se me olvidó compartir, vamos a compartir, vámonos. Oiga, vamos, toda la gente, toda la gente que nos está viendo, recuerden compartir la transmisión, vamos a hablar hoy un poquito de rock, estoy compartiendo, vayan ustedes a compartir. Ahorita vamos a platicar un poquito de rock, un poquito de rock, aquí tenemos a Rodrigo que viene desde Argentina, desde las entrañas, ¿de dónde? ¿De Buenos Aires o qué, hermano? De Neuquén, en realidad. ¿De Neuquén? Soy de Neuquén, de la Patagonia, pero bueno, estuve en Buenos Aires antes de venir a México y ahora estoy instalado aquí, digamos, en Ciudad de México. Ok. Hemos pasado por Monterrey, la verdad México es un lugar increíble. Claro, ¿no? Y la vibra de rock acá en México, increíble, hermano. Muchos rockeros acá por México, ¿verdad? Oye, ¿cómo ves la diferencia tú entre el rock argentino y el rock mexicano? Bueno, acá me tocó ver muy buenas bandas, mucha producción, mucha variedad, y hay algo que me gusta mucho, es que la gente, mi percepción personal, se prende, se prende, le gusta seguir a sus bandas, le gusta ir a los espectáculos. ¿En dónde? ¿Aquí en México? ¿En México? En México. ¿Y en Argentina no o qué? Por ahí, digamos, mi experiencia es que es un poquito más, un poco más complicado, quizás será por la, siempre se le atribuye a la situación política que está viviendo el país, o la cuestión económica, que la gente está un poco menos holgada, digamos, o tiene menos dinero, quizás para, no es que no tenga dinero, sino que la situación está un poco más caótica, me parece. Ok. Para, pero me parece que es algo súper positivo esto de poder seguir a tu banda, o veo a la gente un poco más enganchada. Acá en México. Oye, ¿y qué bandas te gustaban allá en Argentina? ¿Qué andabas haciendo? Bueno, allá estaba como sesionista, estaba con mi proyecto solista también, ahí que pueden entrar a YouTube, buscar a Rodrigo Zapata y ahí aparece a mi perfil, ahí pueden ver lo que estaba haciendo. Estaba con eso, después bandas, hay muchas bandas que me gustan muy buenas, legendarias, legendarias bandas, legendarios artistas como Charlie García, Pedro Aznar. Oye, ¿y qué onda con Charlie García allá en Argentina? ¿Es un dios? Es un dios, sí, sí, sí. Charlie es como, están los dioses, los músicos y está Charlie allá. Pero, ¿por qué, güey? ¿Por qué tú piensas? O sea, por ejemplo, ¿sí existe esta lucha en Argentina entre Charlie y Spinetta? No, 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 no. No, no, no. Porque, de hecho, Spinetta lo admira a Charlie y lo tiene como su maestro. Él decía, en un momento, en una entrevista, él dice que estaba enojado con Charlie porque dice que él había venido para guiarlos a ellos. Él vino para guiarnos y no lo está haciendo, decía. Ok. Hay una adoración mutua, digamos, ahí. Entre Charlie y Spinetta. Oye, yo me acuerdo de un concierto de Gustavo Cerati, güey, cuando tocó Spinetta con Cerati. Y Cerati también dice eso, güey. O sea, si hay un sueño cumplido el día de hoy, o la noche, o yo fui en la noche, es mío. O sea, Gustavo cumplió el sueño de tocar junto a Spinetta, no a Spinetta junto a Gustavo, ¿verdad? Como mucha gente a lo mejor puede llegar a pensar. Porque, en realidad, Zodestéreo, pues, fue una banda muy, pues, muy global, ¿no? Muy masificada. Aparte que, pues, fue en otra época que Pescado, o Invisible, o La Máquina, o Cirujirán, o Sui Géneris, o el mismo Charlie de Solista. Y a lo mejor le tocó, pues, un poquito más de exposición, ¿no? Entonces, muchos podrían pensar, se me va y dejo un comentario ahí, ¿verdad? Oye, muchos podrían pensar que a lo mejor este, Char, este Spinetta o Gustavo Cerati llegó más lejos que Spinetta, ¿no? Y eso es un tema que es bastante debatible, porque qué es llegar más lejos, digamos, musicalmente, o desde el crédito social, qué sé yo. Spinetta es un ícono, digamos, el día de la música es el día del nacimiento de Spinetta, allá. Claro. Pero sí, sí, son otras cosas. Soda es un sonido mucho más nuevo, por más de que fue hace 30 años, ¿no? Pero le debe mucho a Virus, le debe mucho a bandas, digamos, Spinetta forma parte de los padres de todo eso. Claro, ¿no? De hecho, hay bandas, por ejemplo, Vox Day. ¿Conoces esa banda de Argentina? Sí, sí, sí. Vox Day es una bandota y ese álbum de Vox Day, el de la Biblia, que es un discazo. De hecho, conseguirlo para los coleccionistas de viniles saben que el disco de Vox Day, el de la Biblia, es algo, es una joyita, ¿eh? Ese disco de Vox Day es una joyita y, por ejemplo, al final del on-plug del Conforte y Música para Volar, tocan la canción de Génesis de Vox Day, ¿no? La de... ¿Cómo va? Tócala, tócala, tócala. Ah, no. ¿Cómo va? Tócala, tócala. Espera, déjame poner la letra. O sea, a lo mejor mucha gente podría pensar que es de soda, ¿no? Claro, sí, sí. O sea, es más, a lo mejor mucha gente la conoció primero por soda. Sí. ¿Sabes? Tengo una duda, por ejemplo, este tema, la balada del diablo y la muerte. Estoy compartiendo, estoy compartiendo, recuerden, compartir. Compartan, compartan, hermanos. Hay que compartir. Sí, dime, 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 diles. No, ese tema, por ejemplo, la balada del diablo y la muerte, ¿de quién es? ¿Es del tri o es de la renga? No sé. Una buena pregunta ahí para la gente que quite... Para la gente, a ver, pregúntales, pregúntales. Ese, la balada del diablo y la muerte, ¿de quién es? ¿Del tri o de la renga? Eso es para... se me vino ahora a la cabeza. Hay un comentario... ¿Qué dices? ¿Qué dices? De Charlie, Charlie cuando se tiró en el noveno piso. ¿Vos sabés la historia? Ah, sí, ¿te acuerdas? No, que se aventó del hotel. Pero ¿sabés cómo fue? Vi el video, pero no sé cómo que... Si hay algún trasfondo de eso. ¿Hay algún trasfondo? El trasfondo es muy gracioso. Ok. Solamente a Charlie le puede pasar una cosa así. ¿Qué quería hacer Charlie? Estaba... fue a tocar a Mendoza. Una provincia que está al norte de Neuquén. Y, bueno, a la salida van a un... a una fiesta en un bar y va una señora que quiere ver a Charlie. Ok. Quiero ver a Charlie, quiero ver a Charlie, qué sé yo. Y la gente... y una persona que estaba ahí de seguridad le dice que no, que no puede, qué sé yo. Y la mujer... Aquí se escucha un... Un avión. Un avión, está pasando un avión. No, ya sabes que nos están vigilando, ¿no? De ahí... De ahí en the sky. De ahí en the sky. De ahí en the sky. Oye, qué buena canción, ¿no? De Merson Leck en Palma. Pero bueno, ¿qué estabas diciendo? Entonces, resulta que viene la mujer... De Charlie. A ver a Charlie al bar después de tocar. Ajá. En una fiesta privada que no la dejaron entrar. La cosa es que vino un tipo de seguridad y le partió una silla en la cabeza a la señora. Ok. Y la señora fue a hacer una denuncia a la policía y le dijo que Charlie García la había agredido. ¿No? Ok. Entonces... Sí, sí. Entonces van al hotel. Cuando llega el equipo de Charlie al hotel, viene la policía. Y le dice, Charlie, bien, la policía te quiere llevar. Y no sabía por qué. Y bueno, le explicaron la situación. Qué sé yo. Le dice que no había sido. Bueno, se quedó encerrado en la habitación. Dice, como tres horas. Ahí, tranquilo. Charlie, vamos a la comisaría. Fueron a la comisaría. Y... Y cuando llega a la comisaría, bueno, en el momento se queda él solo con el comisario. Que era un gordo grandote en una gina de la mesa. Le dice... Dice, ves, boludito. Le dice, todos somos iguales ante la ley. Le dice. Y Charlie agarra, sale corriendo. Y se le... Lo agarra del cuello y se le tira encima. No somos iguales. Yo soy Charlie García. Vos no son nadie. Le dice. Y le dice. Bueno, después de eso, vuelven al hotel. Y Charlie se queda nervioso. Dice que estaban ahí en la habitación. Y él estaba dando vueltas en círculo. Frente al... Al balcón. Dice que en un momento... Se da vuelta. Pup. Se tira. Y el manager se queda y viste como... Se mató. Se tiró Charlie. Se asoman y lo ven nadando. Y bajan corriendo. Dice, ¿qué hiciste Charlie? Y Charlie le dice... Dice, decile a ese policía que si somos iguales que se tire del noveno piso. O sea, se ganchó. Se quedó. Se quedó dando vueltas con la historia del policía. Muy... Claro, sí. Claro. Se ganchó. Se ganchó. Muy estilo... Estilo... Muy estilo Michael Jordan. ¿Viste la serie de Michael Jordan, güey? Que se ganchaba por todo. No, no. Está buena esa serie, eh. La gente que le guste ahí, Michael. La serie de Netflix. Este... Oye. Es lo que te decía sobre la rola esa de Vox D, güey. La de Génesis. Por ejemplo, ese disco de Génesis. Ese disco de la Biblia, güey. ¿Qué onda con ese disco? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que Vox D quiso hacer un libro, güey, con temática de la Biblia, güey? Por ahí, bueno, creencias personales y además una época también más. Claro, no, claro. O sea, es una época, pero por ejemplo... ¿Te tildaste, Luis? Ahí está. A ver, a ver, a ver. Sí, te... Te tildaste. No te puedo escuchar. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver si lo recuperamos a Luis. Bueno, estábamos aquí con el tema de Vox D. Y la producción de música en esa época, sobre todo, algo interesante. ¿Volví? ¿Te quedaste tú o no? Sí, sí, estábamos hablando de vos. Estamos... ¿Te tildaste? Bueno, acá tenemos al maestro con poco Wi-Fi. Bueno, como les decía, en esa época, algo interesante, que hubo un realce, una superproducción de música nacional, en la década de los 80, 70 y 80, también impulsado por la... porque no se permitía entrada de música extranjera, la dictadura, bueno, todo eso. Entonces, empezó a haber una lluvia de propuestas y de ahí salieron grandes bandas. Luis, ¿volviste? ¿Te quedaste aquí? ¿Te quedaste ahí con la gente? Sí, sí, sí. Mira, eso... ¿Qué? Te fuiste un ratito y se fueron 100 personas. Sí, eso siempre pasa, güey. Sos toda una celebridad. Siempre pasa. Me voy y se van. ¿Qué más? ¿Qué dice? ¿Qué estamos diciendo de la Vox Day? No, me preguntabas qué onda esa temática, esa temática religiosa... Ah, bueno, claro, con Vox Day en ese momento. Es lo que te decía, o sea, ¿por qué en Argentina salieron tanto ese tipo de bandas, güey? No sé si llamarlo Progresivas, güey. Sí, había muchas Progresivas. ¿Eh? ¿Tú crees? Había muchas Progresivas. El reloj. ¡Uh, buenísima el reloj, eh! El reloj Crucis. Crucis era otra banda muy buena. Después, este... Aquelarre. Eh, buenísima la... Me gusta mucho... Me gusta mucho también el estilo de Aquelarre, güey. Aquelarre, muy bueno. Una banda que me encanta, que fue como un periodo chiquito de la carrera de Charlie, La Máquina de Hacer Pájaros. Buenísima la Máquina de Hacer Pájaros, güey. Hipercandombe. Ese ritmo, el candombe, es como latinoamericano, ¿no? Uruguayo. Porque Charlie... Charlie lo estuvo tocando en Opet y lo tocó con el Negro Rada, güey. Uh-huh. ¿Te acuerdas cuando tocaba con el Negro Rada? No, no, no tengo muy fresca esa época. Oye, no. Y luego, de hecho, de hecho... ¿Cuál de los dos es Jesucristo? De hecho, tú posaste para Jesucristo. Tú posaste para Jesucristo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estoy pintado en la Catedral de Durango. En la Catedral de San Agustín. Como Jesucristo. Con eso ya me gané el cielo. Ya. Ya está. Ya. Ya, así era, güey. Así era desde el principio. Ahí está. Oye, mira, dice Carlos. Eran tiempos difíciles en Argentina. Se arroqueaba según lo que tocaba. Sí, obviamente, muchos de los temas era lo que estaba pasando en ese momento en Argentina, ¿no? Sí. Totalmente. Eso era... Por eso escuchás, no sé, escuchás espineta o escuchás, no sé, sin ir más lejos los redondos o, no sé, los abuelos de la nada o Tanguito. Uf, Tanguito. Tanguito. Tanguito, por ejemplo. ¿Sabes qué banda me gusta mucho, güey? Manal, güey. Manal. Uf, qué bandota, ¿eh? Jugo de tomate frío. Frío. No podemos hacer una... En las venas. En las venas. Pero Manal, Manal sí se va un poquito más al blues, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Manal sí es un poquito, un poquito ya más directo, ya más bluesero. Si quieres ser un tipo importante. Un lugar o de televisión. No, canta con madre ese cabrón. Sí, sí. Sí, y de rock mexicano, que... Mira, ya me chingué yo, nada más cantando dos estrofas, güey. No, es que... Rock mexicano, Caifanes, me encanta, me encanta Caifanes. Oye, pero, a ver, toca la de Génesis, para cantarla. A ver, a ver si no tenemos latencia. A ver. A ver, empieza a cantarla. Dos, tres, cuatro. La tira. La tira. El principio. El principio de la noche se hizo luz. Yo alguna vez toqué con... Con Box Day. ¿Con Box Day? De soporte. Ah, sí. Pero ya en... Este, no me acuerdo, sé cuánto fue. Yo tendría 15 años, 16 años. Neta. Con una banda... Que tenía Neuquén. Neuquén y... Ahí. Teloneando. 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 Ah, ¿sabes qué, güey? También se me... Es que se me olvidan muchas cosas porque estoy aquí con la raza, hombre. Vamos a fijar un comentario. Están compartiendo, ¿no? Sí, compartan. Compartan, compartan. Compartan. ¿De dónde nos están viendo? Porque nos encanta saber de dónde se está conectando la gente. Y pónganos ahí, por ejemplo... A mí me gustaría saber qué había en los 70s en Guatemala, en Costa Rica, de rock. ¿Qué había en los 70s en Ecuador, en Paraguay, en Perú? En Perú sí conozco, por ejemplo, los jaibas. ¿Conoces a los jaibas? Sí. Los de la... La poderosa muerte. Sí, sí. Buenísimo, ¿no? ¿Qué dice aquí? En Venezuela. Gracias, Rodrigo. Justo una a nombrar Vox Day. Buenísima Vox Day, ¿eh? Vox Day, un espectáculo. Oye, ¿y qué dice? Pues que, por ejemplo, ¿qué dice la letra del Génesis, no? Cuando todo era nada, nada, el principio. Él era el principio y de noche hizo luz y fue el cielo. Y eso que es... Sí, es el... ¿Van de? Sí, sí, es para... Es el texto Génesis. El capítulo del Génesis. Los jaibas son chilenos, sí, cierto. Y yo diciendo que son peruanos. No, son chilenos. Es que tocaron el Machu Picchu y tienen ese... Tienen ese concierto del Machu Picchu que está bien bueno, ¿eh? Está buenísimo, ¿eh? Sí, grabaron un temazo en las... Exactamente grabaron un temazo en las alturas del Machu Picchu. Oiga, pero sí, sí, sí. A ver, dice, saludos desde Honduras. ¿Qué había allá en Honduras en los 70s de rock, güey? ¿Qué había? O sea, me dices ahorita de México, pero es que yo he tenido como que estos argumentos con un amigo, con el buen Homero. Saludos a mi buen amigo Homero Lozano. Sobre por qué en Argentina, güey, resaltó ese tipo de composiciones. Por ejemplo, Color Humano, güey. Pescado Rabioso. La Máquina. Este... Maná, la que larre. Todo lo que dijimos. Cantando en español, güey. Cantando en español. Sin problema. Cantando en su idioma. Pero tienen algo muy peculiar, güey. Y luego te vienes a México. Lo que había en México en los 70s. Y obviamente había cosas increíbles, güey. El grupo Ciruela. Este... El Toncho Pilatos, güey. Chacmol. Este Nuevo México. Muchísimas... No sé. El grupo El Amor. El Epílogo. Dicen Love, güey. Muchas bandas que estuvieron en Avándaro. Pero muchas cantaban en inglés, güey. ¿Sabes? Muchas bandas de aquí de México, en los 70s, cantaban en inglés. Bueno, es que ustedes tienen mucho más cerca de Estados Unidos. Y, digamos, también lo que sale de Estados Unidos les llega primero a ustedes. Sí, pero igual era tratar de imitar, ¿no? Imitar. Aquí en México, a lo mejor en el rock en los 70s, hubo muchas bandas progresivas muy buenas. Rock muy bueno, güey. Pero a lo mejor estuvo... Quisieron imitar mucho, güey. Y en Argentina se oye muy original, güey. En Argentina hay proyectos muy originales. Por ejemplo, es Color Humano, güey. Por ejemplo, ese segundo disco, Color Humano, güey. Este... Entre Ruinas. O hace dos mil años, güey. Es como un estilo de meter dos o tres canciones en una misma canción, ¿no? Que es mucho progresivo. Que es mucho lo que pasaba también en Alemania en ese momento, en el crowd rock. Que es mucho de lo que pasaba en Italia, con el progresivo italiano, con el baleto de bronzo, con Alfa Taurus, con Museo Rosenbach. Este... Buenas bandas. ¿Sabes? Con muchísimas bandas en los 70s, en el progresivo, en Italia, que estaban haciendo muchas cosas nuevas y que tú te quedas ahorita de que, guau, o sea, fue una evolución. Yo creo que el peak de la música en virtuosismo fue los 70s, güey. En el rock. Sí. Por eso que... Yo creo que Latinoamérica, en general, en los 70s, 80s, para mí es el momento... Porque es un momento de muchos movimientos sociales. Muchísimos movimientos sociales. Entonces, eso despierta, digamos, de qué hablar. Claro. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo... Una vez un tipo hacía una comparación sobre el rock inglés, rock europeo. De los 60s, y el rock estadounidense. Decía, bueno, que unos son hijos de la generación de la guerra, ¿no? Y tienen otro diálogo generacional que hace que la música por ahí sea un poco más visceral o más oscura. O sea, vemos bandas de inglesas y las comparamos con las letras, ¿no? Con bandas estadounidenses y vemos que son súper diferentes. Como el color, el clima que tienen, ¿no? Y en Argentina, lo que justamente decía hace un ratito, en la dictadura se prohibió mucho, mucha música de afuera, mucha literatura. Entonces, la gente empezó a producir, empezó a generar su propuesta. Era como que no podías hablar, entonces, bueno, tenías que hablar en códigos, ¿viste? Tenías que hablar en códigos o decir las cosas, qué sé yo. Los dinosaurios... ¿De Charlie, los dinosaurios? Que eran a los policías, ¿no? Chicos. Los dinosaurios van a desaparecer. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Tócala, tócala. ¿Cómo era? Los amigos del barrio van a desaparecer. Ah, era acá, acá me parece. Los dinosaurios van a desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Oye, ¿qué? Pueden desaparecer. Están en la calle y pueden desaparecer. Los amigos... Oye, es que son unas canciones increíbles, güey. ¿Qué onda? ¿Qué onda, espineta? ¿Eh? ¿La tenés quedándote, oyéndote, espineta? ¿Espineta solista? ¿Qué? ¿Y deberás plantar? ¿La clases? ¿Y deberás si la flor nace? ¿La tenés, no? ¿Y deberás crear? ¿Deberás crear? ¿Si quieres ver tu tierra en paz? ¿El sol? ¿La empuja? ¿El cielo brilla renovando? ¿La tierra? ¿No se iba a estar? ¿La, la, la, la? ¿Está buena, hermano? ¿Sabes cuáles me rompen la cabeza, güey? ¿Cuáles? Por ejemplo, la de 3AM, güey. ¡Uf! ¿Cómo empezaba esto? No, pero es que ya hablando... Ya hablando de... Cortaste las venas. No, pues es que ¿de qué habla, güey? Sí, sí, sí. ¿De qué habla, güey? ¿Sabes? O sea, te digo, ya indagar, güey, en esos temas, por ejemplo, Sweet Generis, que es una bandota, güey, Sweet Generis, y ya estar indagando en los temas oscuros del rock en esa época, güey, ¿de qué año crees que sea esta canción, la de 3AM, de Sweet Generis, güey? ¿Unos 75, 76? Sí, la verdad que no, no sé muy bien, pero por ahí debe ser. Ahí alguien lo va a decir, seguramente. ¡Qué linda voz, Rodrigo! ¿Verdad? ¡Uy! ¡Síganos! Muchas gracias, Nicole, muchas gracias. Después vamos a preparar un concierto acá con el amigo. Claro. Sí, sí. Oye, te decía que, por ejemplo, esa canción, pues ya toca temas ya directamente... O sea, ¿te la sabes o no? De la fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristeza. Y luego ahí dice, por ejemplo, esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza. O sea, ¿no le hiciste caso, güey? No le hiciste caso a lo que tu corazón te decía y destrozaste tu cabeza, güey. Y en tu voz solo un pálido adiós y el reloj en su puño marcó las tres. Rolota, ¿no? Vamos a hacerla en otra tonalidad. Dale, tú cántala y yo te hago segundas. Pará, 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 que no me acuerdo ni la letra. Ya te la busco acá. Y te la canto. La fiebre de un sábado azul. Ya, viene arriba. Y un domingo sin tristeza. Vamos a hacer la versión baja. Dile, vamos a cantar 3AM de Sui Generis. Una canción muy, muy emocional, güey, que toca temas muy emocionales. Pero Charly García, güey, en ese momento, güey, yo creo que no le importaba nada, güey. Es una canción sota. Dice Tatiana Guillén que va a hacer los coros. Venga, 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 venga. Vamos. Pará, 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 que acá agarro la letra. Ahí va. Dale, 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 dale. Un sábado azul. Pará, que está muy alta, muy, muy alta. Vamos a hacer el tono. A ver, a ver. Vamos a hacerla en... En sí, vamos a hacerlo mejor. La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristeza. Escuchas a tu corazón. Un sábado azul y un domingo sin tristeza. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza y el reloj. Solo un pálido adiós. Solo un pálido adiós. Y el reloj. En tu puño marco. La fiebre de un sol y un mar. Y la vida peligrosa. Y la vida peligrosa. Cada miembro de mano al árbol. Y la visión alcorrosa. El reloj. El reloj. El reloj. Tanto como a ser mujer. te hace odiar tanto como querer y más cambias de tiempo y de amor y de música y de iglesia cambias de deseos y de Dios de color y de frontal pero en sí nada más cambiará y un centro abandono vendrá oye de la verdad apretando bien las muelas y cierras los ojos y ves todo el mar en primavera hojas muertas que caen oye vamos a pasar la gorra virtual sí pásala wey pero pero que onda con esas estrofas por ejemplo es una estrofa wey super fuerte wey cuando dice lo de cambiaste de sexo y de Dios cambiaste de sexo y de Dios wey porque en realidad si te puedes identificar con eso wey en algún momento de tu vida a lo mejor eras muy apegado a ciertas creencias wey va pasando el tiempo y cambias wey cambias de Dios wey cambias de color cambias de fronteras wey o sea me encanta que te puedes relacionar muchísimo con las letras wey porque de repente Charlie es es muy surrealista wey igual que Spinetta ve ni se diga igual Spinetta dice que sus letras son objetivas él dice que son objetivas está bien pues sí claro cualquiera como quiera le puede dar la interpretación que hay un libro de Spinetta un libro que se llama Guitarra Negra de García maravilloso claro que bueno que dice la gente oye mucha gente sigue conectada mucha gente sigue conectada dicen ah mira aquí dice hablen de rock hablemos de rock Iron Man Ozzy Ozzy Black Sabbath Judas Priest Easy Easy ¿qué dice? Alice Borden Quiet Riot Scorpions Van Halen etc pues muchas bandas buenas wey de hecho Black Sabbath wey Black Sabbath fue una de mis grandes influencias wey pero en realidad en realidad de creí que eran talibanes en realidad que hice con ustedes muchas gracias gracias hermano el rock es cultura dice dele mar por un rockero vamos a pogear vamos a pogear sobre está todo muerto ¿qué te estaba diciendo antes de ver los comentarios? no estábamos hablando de la objetividad de las canciones ah de Black Sabbath no en realidad te digo Black Sabbath wey me encanta porque yo como baterista wey me gusta mucho el estilo de Bill Ward que gran baterista yo me imagino tú como guitarrista wey ¿qué piensas del estilo de Tony Yomi? porque más que se haya cortado los dedos y se haya puesto pues unos implantes que él mismo hizo ¿no? en la fábrica y dicen que sacó el sonido del metal ¿no? pero su forma de tocar y su estilo son muy peculiares igual es Gerard Butler wey igual Bill Ward ¿no? igual el estilo de Ozzy de cantar mucha gente no le gusta como canta Ozzy wey pero a mí me encanta el estilo de Ozzy wey tiene unos recortes increíbles además son son voces que escuchas una nota y te das cuenta enseguida de quién está cantando claro no hay no hay no hay discusión ¿sabes? que es Ozzy wey y lo mismo pasa con estos guitarristas también escuchas dos notas y te das cuenta ¿cómo sacaban ese estilo? ¿no? por ejemplo ese álbum el primer disco de Black Sabbath el Black Sabbath lo grabaron en un día wey lo grabaron en un día en un día lo grabaron y en el siguiente en el siguiente día lo usaron para la mezcla y el máster o sea en dos días ya tenían grabado todo claro todo había que ensayar había que ir bien ensayado no obviamente pues obviamente no tenían internet wey no tenían absolutamente nada con que distraerse se la pasaban tocando wey esos wey se la pasaban tocando había que tocar bien no había nada para para arreglarlo a ver toda la gente que de aquí los Black Sabbath los fanáticos ¿cómo se llamaba Black Sabbath antes de llamarse Black Sabbath? algo sencillito nada más para la gente que nos está viendo y aquí lo ponemos ¿cómo se llamaba Black Sabbath antes de llamarse Black Sabbath? porque es lo que te digo o sea ya tenían cinco años wey tocando wey antes de sacar el primer disco cuatro años antes de sacar el primer disco entonces era tocar y ensayar y tocar más que nada wey estar tocando y tocando entonces llegas al estudio wey y grabas en un día que fue lo que le pasó a Rage Against the Machine cuando grabaron el primer disco de Rage lo grabaron en el Sound City invitaron en la primera noche wey la primera noche que grabaron invitaron a la mitad de grabaron la mitad del disco y el estudio estaba lleno de sus amigos wey porque fue una tocada o sea en realidad tocaron wey estaban tocando y ahí grabaron el disco la mitad del disco se grabó en una noche wey claro o sea no es de pasarte años y años en el estudio meses y meses no es tocar hay algo además tocaban juntos grababan juntos hay otra otra vibra cuando grabas cuando graban todos juntos es otra cosa hoy en día se graba todo por pista generalmente o podés retocar reamplificar hay muchas cosas que te ayudan a que sea perfecto pero por ahí se pierde un poco la espontaneidad que podías ver en estos discos aguante los redondos aguante los redondos aguante los redondos crees que llegará el rock afganistán no pues en afganistán era un rock bien duro wey obviamente han de estar oyendo un rock que nosotros ni sabemos que existen imagínate wey imagínate así que mira por ejemplo en argentina en los setentas ya sabíamos que había wey en el rock y había algo increíble en argentina en méxico ya sabíamos lo que había wey en los setentas en rock wey en eeuu ya sabíamos en gran bretaña wey ya sabíamos lo que había en inglaterra este que había por ejemplo en 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 áfrica wey en rock porque en áfrica en rock tienes todo el movimiento en áfrica perdón en los setentas tienes todo el movimiento afrobeat con felakuti wey pero saliendo desde nigeria wey y fue un gran movimiento wey en alemania tienes todo el movimiento crowd rock wey sabes tienes todo el movimiento crowd rock en los sesentas casi o sea principios de los setentas que dice en afganistán solo bombardeos vas a escuchar si en asia de que le gustaría a la gente que hace que hagamos un especial de que banda no o que de que banda hoy ya tenemos más de mil likes buenísimo que bueno que bueno que bueno cuántos músicos hay cuantos músicos cuantos músicos yo apuesto que la deben haber unos 100 guitarristas acá mira que tal dice estoy en san felipe quinta región valparaíso la quinta región que es está santiago está san felipe me imagino en valparaíso viña del mar ahí en chile no saludos a toda la gente de viña del mar que ahí están mis hermanos mis sobrinas en viña del mar por ejemplo hace poquito estaba escuchando chancho en piedra has escuchado chancho en piedra no una bandota para todos los chilenos que bandota se sacaron ahí chancho en piedra una gran 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 banda pero que más me gusta mucho los tres también los tres es una gran banda chilena yo chileno escuchaba en un momento tocaba mucho a víctor jara ah claro los bunkers oye está bueno el documental de víctor jara ya lo viste la música es increíble además muy bueno me acuerdo con mi papá hacíamos mira latinao uno black sabat se llamaba earth antes de ser black sabat claro y luego y luego black sabat oye pero antes antes de earth tenía otro nombre todavía antes de earth sí creo que sí ¿a poco? no sabía creo que sí creo que sí víctor jara es un dios claro y está buenísimo el documental te digo me gustó muchísimo el documental cuando entra pinochet pues toda la época ¿no? creo que ojalá no me equivoque era salvador allende el que estaba y pinochet este lo quita ¿no? pinochet siendo militar quita a salvador se hace todo el golpe de estado y y le pasa le sucede hasta a víctor jara ¿no? que creo que le hicieron algo en las manos ¿no? sí él le dijeron que se vaya él estaba mucho en la universidad con estaba estaba en la en la lucha social y le dijeron que se vaya cuando se puso todo pesado él dijo no yo me voy a quedar y lo fueron a buscar lo fueron a buscar y le dijo acá estoy acá estoy y se lo llevaron le cortaron la yema de los dedos y se puso a cantar creo que manifiesto fue una una de las canciones increíble y de la impotencia le dieron un tiro pero claro claro tocando con las manos ensangrentadas imagínate imagínate saludos a todos los chilenos a todos los chilenos que nos están viendo manifiestense por favor manifiestense manifiestense todos los chilenos no tienen grupo de whatsapp no tenemos pero nos puede seguir en nuestros instagrams y también y también el instagram del roca escultura mira ahí en el instagram del roca escultura siempre subimos contenido nuevo todo el tiempo todos los días igual en la página y si no acá está nuestros instagram acá está el mío y acá está el de este maestrazo ahí está el instagram de este maestro rodrigo un gran maestro que te sigan hermano que te sigan los que quieran tener clases de guitarra aquí está los nuevos videos ah se vienen pronto mira que dice aquí pinochet del mother fucker murió en como un santo a jara lo torturaron le cortaron los dedos es lo que te decía le hicieron algo en la mano le cortaron los dedos le cortaron los buenos de la mano de la mano saludos a toda la gente oye mucha gente muchísima gente a ver que dicen acá es bueno conocer como fue el rock en los diferentes países de latinoamérica por ejemplo en chile principios de los 70 surgieron los jaibas buenísimo era lo que hablábamos que es el caso ¿qué más dices Ricardo tú Rodrigo? no creo que víctor estuvo con los jaibas en algún momento puede ser creo que estuvo experimentando con ellos otros sonidos claro oye y la ley fíjate que hace poquito estaba hablando con un amigo porque obviamente nosotros somos súper súper coleccionistas de viniles y nunca ha salido oficialmente el vinil de invisible se llama ¿verdad? el de la ley el de las manos sí oye qué discazo güey qué 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 discazo se hizo se armó la ley con ese con ese con ese álbum el de invisible y nunca lo sacaron en vinil nunca lo imprimieron en vinil pero es que fue no fue tan viejo tampoco desde bueno ¿cuándo salió ese el de invisible en el 90 y algo ¿no? de los 94 por ahí le pasa lo mismo que al de re al disco re de Café Tacúa este nada más lo imprimieron lo prensaron en Colombia el vinil el vinil del re de Café Tacúa es una joya es imposible conseguirlo es colombiano de la época del 94 a mí me gustan los viniles ya el disco está desapareciendo ya casi no ¿el vinil? no hombre el disco digo las bandas hoy en día graban y pocas editan ah bueno sí pero ahorita se están editando muchos viejos muchos Beto Cuevas claro es que no vi el de la derecha es mi gran amigo Rodrigo Goku o Vegeta a ver mándanos mándenos preguntas si quieren mándenos preguntas y se las contesto se las contestemos a ver Goku o Vegeta yo creo que Goku yo creo que Goku pero Vegeta pero creo que Vegeta también es un es un es un chingón es un chingón hace poco me estaba aventando los resúmenes de de la saga de Dragon Ball Dragon Ball Z Dragon Ball Super yo nunca fui de ver Dragon Ball nunca vi eso jamás pero que tal por ejemplo yo soy fanático de los viniles y me gusta mucho coleccionar viniles de soundtracks ah sí de soundtracks eso es una de mis pasiones claro la música de de cine este bueno además de la de rockearme parte de mi dedicación es hacer música para para teatro para teatro verdad para teatro y para cine este pero bueno siempre está de fondo el rock siempre está como claro de origen este ah quiero anunciar te anuncio a vos también que ahora el 29 va a salir el disco ¿cuál? Palimpsesto un disco que tengo ya mezclando desde el principio de año ajá te acuerdas que hicimos la nota y se estiró se estiró se estiró se estiró porque hubo hubieron inconvenientes de mezcla pero ya va a salir ya ya va a salir de hecho me acaban de mandar el máster ahora en este momento buenísimo para toda la gente que lo vaya a escuchar mira métanse aquí métanse aquí al instagram de Rodrigo el instagram ahí está Rodrigo Zapata Música para que escuchen su música para que escuchen este disco para cuando vaya a salir Palimpsesto ¿cuándo dices que va a salir la otra semana? el 29 sale el 29 de agosto de agosto 29 de agosto en todas las plataformas pero pueden ir a mi canal de youtube a ver los avances los videoclips que salieron el avance del disco y a ver qué les parece buenísimo ¿qué más dice la gente? ¿rock sudamericano o rock en español? manden sus preguntas por favor manden sus preguntas y aquí las vamos a contestar rock en español rock en español rock en español porque puede ser rock también de España ¿no? o rock mexicano sí rock en español porque el rock sudamericano es muy buena muy bueno pero sí obviamente rock en español a ver qué dice cuántos discos de vinil tienes yo personalmente no sé yo debo de tener unos 200 más o menos tú y no es nada güey conozco colecciones de 5000 10.000 güey de amigos por ejemplo este amigo que te digo mero güey pero es que hay discos muy difíciles por ejemplo los sencillos o discos o discos EP o discos más chicos de 45 son más difíciles güey claro y ahorita están reprensando y están sacando nuevos discos ¿verdad? pero pero hay discos muy difíciles por ejemplo imagínate conseguir el Artaud de la época del 71 güey así tal cual como está la figura del Artaud güey de pescado en buenas condiciones güey o conseguir el películas de la máquina de hacer pájaros de la época güey o sea va a estar bien difícil y se va a cotizar muchísimo güey muchísimo ¿sabes? totalmente eso está complicado ¿qué dice usted? son los iméciles de Chico Rockero no señor se está confundiendo no venga a hatear no venga a tirar su heida ni chocó ¿qué onda? uno puede hacer lo que quiera hombre no venga a molestar busquen la banda Caravana Psicodélica de Aníbal dice búsquela hermanos búsquenla búsquenla Caravana Psicodélica la voy a buscar a ver qué dice a ver este tengo una amiga que dice que rockera y un día fuimos a un bar y perdió hasta abajo a mí me gusta el rock pero no soy tan radical si me gusta una canción de otro género la escucho y ya pero ella nada de nada me da miedo contarles esto ya que hace poco los vi en un video de CNN hablando de Afganistán ¿para qué opinan de mi amiga? saludos a tu Afganistán ¿por qué la gente piensa que somos afganos güey? porque la gente qué raro en la foto de mi documento parezco sí un talibán somos afganos no no somos afganos ¿cómo te llamas vos? a ver manden sus preguntas aquí las vamos a contestar todas las preguntas las vamos a contestar estamos en una sección de preguntas de preguntas sección de a ver aquí va sección de preguntas y predicción de futuro con Rodrigo mira aquí hay una pregunta ¿saben algo de Delirio Medio Honduras? no yo no ¿tú hermano? no 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 sabemos a lo mejor deberías de hablar a lo mejor deberían de hablar a buscarlos y nadie sabe de ellos ¿dónde están o algo? a ver dice ¿tienes alguno de bandas chilenas? ¿algún qué? ¿alguna banda chilena? no yo no conozco muchas muchas bandas chilenas no si hay algunas y de hecho he ido a Chile y he ido a las tocadas este underground pero no conozco muchas bandas chilenas por ejemplo de los 70's ¿tú Rodrigo? los jaibas los jaibas este bueno el fotogén si lo que dijimos ahora tengo algunos amigos guitarristas muy buenos mira aquí hay una conocieron a la banda viena de Chile no no lo conocimos no 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 si tenemos música nueva si uno pregunta porque todas las bandas de rock de los 70's 80's 90's todos los integrantes tenían el cabello largo porque creo que en esas épocas no existían las peluquerías o si no recuerdo güey me parece que no que no existían o era este no existían las peluquerías no por eso creo que todos tenían que tener era muy cara yo creo que eran muy caras las peluquerías o estaba de moda la banda crística ¿no? claro la banda crística Cristo super estrella Cristo super estrella claro claro oye decía ¿qué opinan de The Warnings o No Sencillo Evolve? a mí sí me gusta eh está pesado oye y lo escuché también con Soundtrack escuché que hicieron un live session ahí con Soundtrack y está bueno están haciendo cosas buenas un buen rock la verdad nos sorprendieron mucho con Evolve muchas felicidades un buen un buen muy 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 buen sencillo a mí me gusta en inglés y en español manden un saludo para Argentina quién está quién está de Argentina quién anda de dónde de dónde de Neuquén de Neuquén de Neuquén hay alguno de Neuquén a ver pongan ahí todos los de Neuquén para que le manden allá a Rodrigo quieren mandar algo a su casa entonces muchas gracias están bellos muchas gracias a ver no es que nada tenés muy lindo el pelo ¿qué te pusiste? ¿qué shampoo usas? yo uso un extracto de papaya extracto de papaya me lo dejo me lo dejo 23 minutos con 47 segundos exactamente y ya me lo enjuago si pasas a 24 ya se te pones feo sí luego ya se empieza a poner muy ceboso oye los Kiss son buenos muy buena banda muy buena banda que dices chicos ¿conocían a la banda de rock Arena Hash? no saludos desde Bolivia no hay nadie en Colombia no hay nadie en Neuquén es que todavía no llego hasta abajo espérate has escuchado Ánimas Negras no una banda buenísima Venus Zambrano Ánimas Negras no ahorita lo escuchamos que dice yo no tengo discos pero qué chulada que usted sea y tenga una linda colección que dice ¿qué te parece Vieja Loco has escuchado en el Piti? sí de hecho me gusta mucho el proyecto del Piti has escuchado Intoxicados sí está bueno también viejas locas viejas locas muy bueno muy bueno así me gusta un personaje muy muy peculiar el Piti el Piti ¿verdad? en Argentina soy rockera desde los 17 ya tengo 37 y bueno así como rockeo también perreo de lo lindo venga perrear hasta abajo ¿crees que se pueda perrear hasta abajo con rock? o sea poner rock así pesado y perrear con rock no sé hay que preguntarle a Luz Luz hay que preguntarle a Luz oye ya pronto me tengo que ir porque ya no tengo pil hermanos que bárbaro ya no tengo ya llevamos una hora acá chicos no me saludo a mi querido pero ¿qué decías? que si conocías una banda ¿no? fricción no conozco fricción pero voy a escuchar voy a buscar lindo cabello gracias muchas gracias ¿qué opinan de Metallica con reggaetón? ¿de qué? ¿de que J Balvin o qué? no es que pinche J Balvin güey lo único que es un álbum tributo güey o sea ¿por qué cantó otra cosa güey? ¿por qué hizo otra letra ¿no? que dice ¿a dónde creen que será mejor venerado a ser a ti en Chile güey en Argentina? obviamente que en Argentina sí fácil los prisioneros tienen un tema que nos representó muchísimo en el estallido social acá en Chile el baile de los que son deberían de seguir esa moda de pelo largo sí está bueno ¿han escuchado el Kito Fest? no yo no 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 ¿qué opinan de TUL? nah hombre ¿qué puedo decir de TUL güey? nunca acabaría güey nunca acabaría de hablar de TUL güey bando tototototototototota Maynard güey Dani Cari en la batería güey no otra cosa y después cuando Maynard se fue a Perfect Circle oye pues ya me tengo que ir hermano se me acabó la pila muchísimas gracias toda la gente que sigue conectada que grande la gente nos vamos a ver el jueves que viene entonces a las 20 horas nos vemos el jueves que viene sí nos vemos el jueves que viene les vamos avisando si hablamos de una banda si hablamos si hablamos de rock o de que vamos hablando de que quieren hablar pónganos ahí de que quieren hablar y nosotros el otro jueves nos vemos nos vemos nos vemos muchas gracias a toda la gente que dice creen que los nuevos grupos ah que opinan de tú el que termina también que y bueno Rositales oye pues síganos acá en este en instagram acá está el mío acá está el de Rodrigo gracias a toda la gente que sigue conectada muchísima gente que sigue conectada muchísima gente nosotros ya nos vamos síganos ahí en el Rock Escultura sigan a Rodrigo en sus redes venimos el otro jueves y ya saben hermanos muchas gracias por esta horita de puro rock de hablar una buena charla con ustedes el rock es cultura nos vemos bye no dejen de seguirnos ahí nos vemos bye bye bye